de la Copa Mundo Medellín 2013 de Tiro con Arco. Esta mañana se hizo la presentación oficial de la Copa Mundo Medellín 2013 de Tiro con Arco. Ya están en Medellín representantes de Chile, México e Islas Vírgenes. Hoy llegarán representantes de seis países más, mañana arqueros de 17 naciones, el domingo deportistas de otros nueve países. Ya se vive la Copa Mundo Medellín 2013 de Tiro con Arco. Medellín abre sus puertas para recibir 267 deportistas de 32 países. Hoy con los colombianos como anfitriones y una ciudad que vibra con el deporte, fue presentada la Copa Mundo de Tiro con Arco. Creo que se van a batir varios récords mundiales, Colombia va por medalla, no tenemos ninguna duda de que el equipo de compuesto va por medalla y el récord, los va a batir todos los récords mundiales en esta ciudad se va a realizar. Tanto ha crecido el Tiro con Arco en Colombia que este, el evento orbital, cuenta con la vinculación de las entidades públicas y varias empresas privadas. Tiro con Arco requiere muchísima disciplina, es de mucha precisión obviamente y ha venido creciendo importantemente en el país. Entonces para nosotros es un orgullo y un honor poder estar en este importante evento no solo para el país sino para el mundo del Tiro a Arco. Las eliminatorias de la Copa Mundo se realizarán entre el martes 16 y viernes 19 de julio. El lunes serán las prácticas oficiales en el Diamante de Béisbol Alberto Villegas. Las finales se cumplirán el sábado 20 y domingo 21 en la calle frente al edificio inteligente en un espectáculo que podrá disfrutar toda la ciudad.